Esta es la historia real de lo que pasó en la zona sur, en primera persona. Mi nombre es Alberto y soy farmacéutico. Atiendo mi propia farmacia en Longchamps, cerca de la estación de trenes, desde la época en que recién habían llegado los coches de la compañía japonesa Toshiba con la electrificación del ramal Plaza Constitución Glew. En esa época estaba recién graduado y también, desde ese entonces, vivo en la zona sur del conurbano. Perdón que no les diga dónde, pero sufrí varios robos y no quisiera que, si alguno me reconoce, me busque y venga también a casa. Solo diré que es entre Temperley y Glew. Más precisiones no puedo dar. La anécdota paranormal que voy a contar es la que más miedo me dio, aunque en varios asaltos que sufrí tuve miedos también así de grande. En una ocasión, hacia 1990, volví a casa triturado del trabajo. Había tenido los mil problemas. Discusiones con algunas obras sociales para que me pagaran. Clientes insatisfechos porque algunos remedios estaban en falta o porque había aumentado cuando era responsabilidad del laboratorio que subía los costos. La dueña del local me había venido a romper los quinotos porque me había atrasado dos días en el alquiler. Por suerte, un año después, le pude comprar la farmacia. Y una jubilada se me había desmayado porque vino a último momento a comprar un antihipertensivo y no quedaba ninguno en stock. Tuvimos que llamar a la ambulancia para que la atendiesen. En fin, había sido demasiado para mí. Yo generalmente me iba a dormir bien temprano, no más allá de las once de la noche, porque al otro día debía estar arriba para recibir a los proveedores. Solo cortaba de dos a cinco para ir a echarme una siesta a casa y luego volvía a atender hasta las nueve de la noche. Pero no podía dormirme aquella noche después del estrés que me había agarrado. La cabeza no me paraba de dar vueltas, así que pensé que quizás me vendría bien salir a tomar algo de aire nocturno. Hacer que la cabeza divagara un poco con la luz que se filtraba entre los árboles, con la luna en cuarto creciente, con el airecito húmedo y frío del mes de junio, con el olor a pasto recién cortado de algunas casas del barrio. Tengo la suerte de que conozco desde hace rato la zona en la que vivo y sé por cuáles calles puedo meterme y por cuáles no. No, aunque sean más bien tranquilas. Soy un hombre simple y rutinario, no me suelen gustar mucho las sorpresas ingratas, por lo que tiendo a hacer casi siempre el mismo recorrido. Quizás me desvíe una o dos veces al mes cuando salgo a caminar, pero sabiendo siempre sobre qué suelo piso. A unas diez cuadras de casa hay un convento de monjas, sobre la misma calle que vivo. Este lugar tenía, cuando yo era chico, treinta años antes de aquella época, fama de tener fantasmas. Se creaban miles de mitos entre los pibes del barrio, mientras tomábamos un poco de agua después de jugar un picado en la calle. Algunos decían barbaridades de las monjas y el cura cargo, otros que Satanás se había metido dentro, e incluso que una de las monjas habitaba el sótano encadenada a una cruz, porque estaba poseída por el demonio y ningún sacerdote podía exorcizarla. ¿Vieron cómo son los chicos? Tienen una imaginación exacerbada. Pensé entonces aquella noche, que sería bueno pasar por el lugar y verlo de cerca, después de tantos años e historias que se contaban. Así recordaba alguna más, y así me sentía más cerca de los juegos de la infancia, después de tanto trabajo. Fui a paso lento, disfrutando la noche. No solía ir más allá de mis recorridos, así que rompía una de mis reglas, ser rutinario. Pero la verdad, que iba disfrutando la lenta caminata, mientras me detenía entre algunos árboles y plantas, para verlos de cerca. Creo que si no hubiera elegido farmacia, me hubiese gustado estudiar botánica. Cuando estaba a media cuadra del convento, sentí un escalofrío en la espalda que me hizo parar de caminar. Sentía, muy profundo en mis instintos, que algo andaba mal, que no debía estar en ese momento y lugar. Pero pensé que era producto de mi vida rutinaria, un miedo común ante hacer siempre lo mismo. Me obligué a dar el siguiente paso, y continué hasta el convento. Era monumental. Ocupaba toda una manzana de aquella barriada del sur del conurbano. En un estilo neogótico de unas partes, y colonial en otras, que impresionaba hasta el más rutinario como yo. Me detenía a ver algunas plantas de sus patios exteriores, y a observar algunas de sus enreveradas arquitecturas. Siempre fui un apasionado del tema. Al llegar a un patio que está a mitad de cuadra, me detuve al ver un tipo especial de palmeras, que se plantan en su mayoría en Nueva Zelanda, y algunas zonas de Argentina, cercanas al agua. Aunque ahí no hubiera laguna o arroyo cerca, y lo más a mano era el río de la Plata, pero a varios kilómetros. Me extrañó que ya, siendo casi medianoche, hubiera al fondo una lámpara encendida dentro de una habitación, filtrándose su luz, a través de un breve ventiluz. Eran casi las doce de la noche, lo que, en esta época del año, resulta una hora avanzada y más, todavía para un grupo de monjas. ¿Quién andaría despierto a esas horas en aquel lugar? Mi parte más primitiva del cerebro me recordaba que ese escalofrío era por algo, que diera media vuelta y me fuese a mi cama a dar vueltas hasta que me durmiese de una vez, o que me dejara de andar de caminante nocturno y de turista del conurbano. Decidí rodear el convento y volver a casa. Aparte estaba refrescando más de lo que creía, o al menos, así me parecía. Ahí, entre los muros de aquel patio, había seis de esas palmeritas, rodeadas de enredaderas y algunos arbustos, que iban desde el metro de altura hasta los dos metros. Tendría de superficie unos siete metros de ancho por alrededor de diez metros de profundidad. Lo que, sumado a que ahí no había buena iluminación pública, hacía que la oscuridad fuese una reina, salvo por lo que se filtraba de las otras luces y la que provenía del fondo. Noté, sin embargo, que algunas hojas se movían de los arbustos. Se movían y no precisamente por el viento. Se escuchaba el roce de algo o alguien entre las ramas y las hojas. Pensé en algún perro, de esos que típicamente quieren ir corriendo hasta las rejas y ladrarle hasta que algo se le cruza, por lo que me aparté un poco. Pero, lo juro, logré ver bien qué había ahí. Se me oculta entre los arbustos, las palmeras y las tinieblas de la noche. Observé a una figura encorvada, furtiva y que parecía ser algo a medio camino entre persona y bestia. Y entonces, aquella inquietante presencia se movió y quedó expuesta por unos instantes a la luz amarillenta de la lejana que venía del ventiluz al fondo del patio. La visión de aquel rostro me dejó congelado. Era un rostro sencillamente horrendo, de rasgos definidamente malignos, una atroz cara capaz de dejar sin pulso al hombre más valiente. Fue una imagen efímera, pero sí me quedaron especialmente grabados sus ojos, unos ojos fulgurantes, como brasas que espiaban mis movimientos, cargados de malignidad. El cuerpo desnudo indicaba que se trataba de la hembra de una especie humana o humanoide. Creí en ese momento ver alguna relación con las historias que se contaban cuando era niño, por lo que, sin importarme un comino que me consideraran un cobarde, di media vuelta y me fui primero corriendo y luego al trote hasta llegar a casa. No pude pegar un ojo en toda la noche y mi día de trabajo hubiera terminado siendo un completo desastre porque no podía ejecutar casi nada bien si no fuera por los chicos que trabajaban conmigo. Dos días después, vino a mi farmacia un cura. Iba a hacer el típico chiste de qué cura necesitaba un cura, cuando serio, y tras extenderle a uno de los empleados recetas psiquiátricas con varios antipsicóticos y sedantes, me pidió hablar en privado. Pensé que quizás tenía alguna queja, pero no era así. Disculpe que venga de esta manera a hablar con usted, pero quise matar a dos pájaros de un tiro. Sé que usted es vecino del convento, gracias a los fieles que vienen a misa y como lo conocen de chico que tiene esta farmacia. Le pido por favor que no divulgue lo que vio aquella noche en el patio externo. Fue un accidente que no se volverá a repetir. Le pregunté entonces qué era aquello que vi, qué clase de animal o persona tenían a su guarda. Es lamentable que deba contarle esto, pero se lo debo. Aquella mujer fue hace 30 años, una devota monja de nuestro convento. Pero las almas más puras pueden incluso corromperse en su extrema bondad. Asesinó en aquella época, poseída por alguno de los demonios del violento séptimo círculo del infierno, a otras dos monjas y tres trabajadores del convento. Usted quizá no lo recuerde, sería un niño, pero se empezaron a decir muchas cosas acerca del convento, no todas reales, como por ejemplo que los espíritus de aquellos asesinados merodeaban el lugar, nada más alejado de la realidad. En verdad lo que tuvimos que hacer es una serie de exorcismos, pero nuestra amada hermana recae algunas veces al año, por lo que debemos tenerla como monja de clausura, por disposición obispal y suministrarle medicamentos hasta que se autorice el exorcismo. Le juro por nuestro Señor que es un alma bondadosa que en su santidad es corrompida al extremo más abyecto. ¿Usted tuvo a Dios de su lado? Fue rápido, no lo sé, pero por suerte no lo atacó. Le pido por favor que no lo divulgue, al menos con nuestra hermana en vida. Le dije que sí, que no se hiciera problemas. Le di la mano, me bendijo y no volví a verlo ni a él, ni a aquella monja posesa. Solo lo saben ustedes, solo saben la verdad. de todo lo que pasó en la zona sur. ¡Esta historia es real!